Un día en la vida de Cristiano Ronaldo Suuuu Que grande conoce a Arnold subiendo esto A ver, a ver, a ver Hola Arnold No sabía que te gustaba el fútbol En verdad lo dejaste sorprenderme Ehh, eso es un rabbit De, 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 de los rabbits A mi me encantaba este jueguito Yo soy fan De el fútbol solamente cuando son los mundiales Osea cada 4 años La alegría duró poco Cuidado Realmente te gustan los píxeles muertos En la pantalla de tu televisor Que demonio estás pensando El bicho Suuuu Vea París Contra el otro Este es Ronaldo Un jugador brasileño Y tú eres el poseedor de 5 balones De oro Cristiano Ronaldo Ehh, se las está rayando A todos, ¿viste? No, anda jugando acá Cristiano Arnold Soso Rayándoselas a todos Osea, no, no, no Es tarjeta roja Arnaldo El jugador portugués Ah, jajaja ¿Vieron el nombre? Era, era, era Arnaldo Es hora de atacar Bueno, en realidad ¿Qué esperaba con tu forma física? Ahora probablemente debas huir De todos los furiosos aficionados Afortunadamente Puedes esconderte De los millones de hinchas furiosos En tu enorme casa A la que se llega Por un camino privado Arnaldo Solamente un camino Bueno, pues sí, ¿no? Imagínate Que solamente por un camino Puedas llegar a tu casita Y dos calabozos Uno para los niños del sótano Y el otro Para los repartidores de rapi Que quieras secuestrar Que ningún periodista Te va a ver Arnaldo ¿Dónde estás? Oh, lo sé Puedes imaginar Que el cuerpo de Ronaldo Tiene solo un 7% De grasa Corp Ya, aquí mamado Aunque tiene 35 años Según sus lecturas biológicas Tiene la salud Y el cuerpo De un joven De 23 años Cristiano Suele consumir Unas 3000 calorías Al día Las cuales reparten Seis comidas Pequeñas Sé que también lo haces Pero no te mueves En absoluto ¿De verdad creías Que todo iba a ser tan fácil? Cristiano tiene el Instagram Más popular de la Tierra De hecho, de hecho Creo que Cristiano Ronaldo Es la persona Más seguida del planeta Tenía como Más de 600 mil No Más de 600 millones De seguidores Así en todas las redes Con casi 250 millones De suscriptores Que es como el 34% De la población europea O el 76% De los estadounidenses O dos Mexicos Completos O sea, imagínate Cristiano Ronaldo Tiene más personas En su Instagram Que Todos los países De Latam No juntos Nada más Cada país individual Es un chorro De personas What the fuck Y como no pueden Llegar a ti En el mundo real Eh, Messi ¿También te las arreglaste Para arruinar esto? Parece que es hora De huir De tu propia casa Imbécil Sí Este es tu garaje McLaren Senna Roll Royce Phantom Bugatti Chiron Y Veyron Y un Ferrari 599 Valorado en 7 millones De dólares Solo no te resbales Con tu saliva O supongo que eso Puede ayudar Darte a navegar A bordo De tu lujoso yate De 6 millones De dólares Y 27 metros Bueno Parece que encontraste La manera De esquivar la bala Una vez más Arnold Cuidado La situación No se ve Muy bien Arnold Wow Parece que has tenido Suerte otra vez Amigo Da Espera Contigo no debería Sacar conclusiones Eh Que buen capítulo Aunque La verdad Yo soy más De Messi Perdónenme Pero yo le voy Más a Messi Ustedes De que son Díganmelo Plox Que es eso Que has hecho En la oscuridad Y hay un Huggy Wuggy Allí atrás Al fondo Todo raro Conoce Parece que hoy Has jugado Demasiado Tiempo Arnold Es el Cophead La única solución Sensata Es ir a la cama Es el Whatsapp Buenas noches Buenas noches Pasar todo el día Jugando a los videojuegos No va a pasar Desapercibido Después de tal Sobre excitación Puede ocurrir Algo terrible Por ejemplo La parálisis Del sueño El sueño Rem Es un estado En el que el cuerpo Está inmovil Ok No voy a decir nada Del pilín Nada más Veanme a mí ¿Qué es eso De parálisis De sueño? Que no te puedes mover Porque creo que me ha dado Está muy raro Con la parálisis Del sueño Tu cerebro se despierta Pero tus músculos Permanecen congelados Por lo que puedes ver Y oír Pero no puedes moverte Durante esos momentos Comienzan a producirse Alucinaciones Y se siente como si Un demonio Estuviera sentado Sobre ti Pero esto no es Por mucho tiempo ¿Qué pasa Arnie? ¿Tienes miedo De dormir en la oscuridad? Alrededor del 10% De los habitantes De la tierra Padecen de nictofobia Es decir Miedo a la oscuridad A mí me da miedo Los científicos creen Que este rasgo Se hereda genéticamente Nuestros antepasados Oh no mamá ¿Por qué me diste Este miedo a la oscuridad? Ser devorados Por depredadores nocturnos Y por eso Nuestra imaginación Pinta las imágenes Más terribles En la oscuridad Parece que hay alguien Detrás de esa ventana En el ranking mundial De los miedosos Con trasero de caramelo Tú Arnold Obtienes el primer puesto Todo el miedo Se forma en la amígdala Del cerebro El sentimiento de miedo Se forma en este pequeño Saco de un centímetro Y medio Hubo casos reales En los que la amígdala De las personas Fue destruida Debido a la enfermedad De Urbac White Esto desactiva Permanentemente ¿La enfermedad de cómo? ¿De qué? ¿De qué? De la respuesta al miedo Pero esto definitivamente No se aplica a ti Arnold Tienes miedo de todo Incluso de tu propia sombra Bueno, bueno Voy a encender la luz Solo para que sepas Que no hay nadie aquí Pero dormir con las luces Solo tu imaginación ¿Qué pasa si vives por 24 horas En el Triángulo de las Bermudas? Piuma, piuma Conoce a Arnold Lo siento Pero no te puedes escapar Y por más que estés A una altitud de 5000 metros Aún tienes que trabajar En tu canal de YouTube ¿Hacia dónde vuelas? Al menos Chequéalo en el mapa Oh Parece que estás directamente Sobre el Triángulo de las Bermudas Ahí es donde Todos los barcos Desaparecían Y todo eso ¿Verdad? O sea Que se caían Luego que se hundían Que de repente La señal se iba Así, ¿no? Algunos rumores Dicen que aviones y barcos A menudo desaparecen aquí Ah, mira, sí Arnold ¿Dónde están tus alas de propulsión Y tu traje? Parece que los rumores son ciertos Y estás a punto de desaparecer La ciencia no reconoce Las cosas extrañas Que suceden en el Triángulo de las Bermudas Sin embargo Existen algunas teorías No científicas Una de ellas dice Que todo lo que allí desaparece Acaba en un universo paralelo Mira Todo es un poco diferente aquí Tú te ves extraño Hasta para ese perro Los perros sacan tu mano Eso también ha cambiado mucho Te sugiero que no entres allí Conoce a Arnold Este es Arnold Aunque de un universo paralelo Mira, refachero Eres mucho más exitoso que tú E incluso luce un gran bigote Y parece que no le gustas para nada En el Triángulo de las Bermudas Se encuentra sumergida La mítica ciudad de Atlántida No me preguntes No tengo idea ¿Por qué los Atlantes Necesitan tantos aviones y barcos? Sí, así imagínate Uy, fíjate Que justo hoy Necesito un avión Con capacidad Para 60 personas Vamos a secuestrarlo Vamos a hacer que se una Costumbres y tradiciones aquí Son bastante crueles Alguien como tú Se convertirá inmediatamente En esclavo O si no Puedes convertirte En combustible Para barcos Cuidado Arnold Están llegando Nuevos vehículos Hay una teoría que dice Todo lo que sucede En el Triángulo de las Bermudas Se debe a los aliens Quizás estén tomando Estos vehículos Para estudiar la tecnología humana Mira, ponte Ponte a pensar Si de verdad fueran aliens En primera Viajaron desde muy lejos Para llegar a la Tierra ¿Por qué se quedarían En el fondo del océano? Solo las colocan En un museo Mira cuántas cosas Tienen en sus exhibiciones Y dado que los aliens Están un poco familiarizados Con el lenguaje Y la vida terrestre Te colocaron en hongos No te ofendas Arnold Podría ser Por tu corte de pelo No te aburrirás Por mucho Dicen que los extraterrestres Secuestran a las personas Con un propósito Debes quedar embarazado Y cuidar un bebé alien Lo siento ¡No! Le van a hacer un hijo A Arnold Pero los alienígenas También son malos Distinguiendo géneros Finalmente has despertado Parece que a esta altura Te desmayaste Por la falta de oxígeno Y tuviste algunos sueños Locos Y este pájaro negro Te confundió Con su rival Como dije Desde el punto de vista Científico No sucede nada inusual En el triángulo De las bermudas Tranquilo Arnold Aquí no desaparecen Aviones Barcos Ni personas Y se cae Adiós Arnold Siempre y cuando Tus alas a propulsión No se queden Sin combustible No Va a volver a repetir Lo de los aliens Ja 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 Y si King Kong Y Godzilla Existían en la realidad La ciudad Está sumida En el caos Dos gigantes King Kong Y Godzilla Yo Yo Cuando era la peli Era Team Lagartija Y la lagartija Me quedó muy mal Buenos días Arnold ¿Cuáles son tus planes Para hoy? Hmm Quizás el plan Para hoy sea Tratar de no morir ¿Tienes miedo Arnold? Pero ¿Y si te dijera Que todo esto Es inventado? ¿Y si te dijera Que ni King Kong Ni Godzilla Podrían sobrevivir En la tierra? Es bastante simple ¿Por qué? Mira El hombre más grande Del mundo Fue Robert Pershing Ah ya sé Su altura era de dos Si, si, si Ya sé Esta era la persona Más alta del mundo Que medía casi tres metros Pero el problema Es que sus rodillas No podían aguantar Con tanto Tanta altura Tanto peso Metros 72 centímetros Y vivió apenas 22 años Sufría de una enfermedad Llamada gigantismo Con esta enfermedad El cerebro libera Cantidades excesivas De hormona del crecimiento Por lo tanto En el proceso De evolución humana Se establecieron Las normas De altura y peso Y cualquier desviación Grande Se considera enfermedad Una de las mayores Tensiones Es para el corazón Que tiene que hacer circular 15 litros de sangre En lugar de solo Los 5 habituales Y el corazón A menudo no puede soportar Una dinámica tan intensa Durante demasiado tiempo 15 litros Y nosotros Hacemos 4 Eso es un chorro Pero ¿Qué pasa con el hecho De que hay otras criaturas Gigantes en la tierra Como las ballenas? Bueno Todo se puede explicar Fácilmente La densidad del agua Es más alta Que la densidad del aire Y es casi igual A la densidad humana Por eso podemos flotar En la superficie Del agua salada Esto significa Que el propio hábitat Soporta el peso De los seres vivos Por ejemplo Ballenas Cuyos antepasados Hace 50 millones De años Parecían Un perro Con pezuñas Godzilla y King Kong No podrían existir En la tierra Debido a nuestra amiga La gravedad Pero Digamos que apagamos La gravedad Para permitir Científicamente La existencia De Godzilla Y King Kong Bueno Todo lo que hay En la tierra Que no esté fijado Al suelo Despegará al espacio Eso incluye A las personas Que si son atrapadas Al aire libre Serán disparadas Hacia el más allá Y los pocos Afortunados Que se encuentran En alguna habitación De algún lugar Aún pueden vivir Durante algún tiempo Hasta que las casas Finalmente se eleven Y al final O sea Me estás diciendo Que un Godzilla Y una lagartija gigante Y el chango este De 5 metros No van a existir En la vida real Mi sueño se ha arruinado Nuestro planeta Nuestro planeta Se desmoronará Por completo Por lo tanto Para destruir A la tierra No es necesario Esperar a una pelea Entre dos gigantes Simplemente Puedes apagar La gravedad Eh Alta referencia Ah Se va a sonar Bien ignorante Pero no sé Que cuadro es Donde se está tocando Alguien con Dios Le muerde Le muerde el dedo Ja ja ja